¡Ahora yo! ¡Sus dos a mi ya, la nilita, buena, nilidad, la roja! ¡Que nos han visto de querer, la que va a aprender! ¡Horramos, mis chicos, y todos los padres! ¡Ninamos, que no vamos a matar! ¡ Schmidtando,it volvemos una brindada! ¡Sus dos a mi, la ley de la ron! ¡Ahora yo! ¡Sus dos a mi ya, la nilita, buena, nilita! ¡Vamos! ¡Vamos!